Ya no te amaba, sin dejar por eso de amar la sombra de tu amor distante. Ya no te amaba, y sin embargo el beso de la repulsa nos unió un instante. Agrió placer y bárbaro embelezo, crispó mi faz, me demudó el semblante. Ya no te amaba, y me turbé, no obstante, como una virgen en un bosque espeso. Y ya perdida para siempre, al verte anochecer en el eterno luto, mudo el amor, el corazón inerte, huraño, atroz, inexorable, irsuto. Jamás viví como en aquella muerte, nunca te amé como en aquel minuto.